Bienvenidos al postpartido de Necaxa contra Toluca. De hecho, justamente este video lo estamos grabando mientras todavía está el partido. Acaba de terminar el primer tiempo, así que vamos con los comentarios. El Toluca empezó ganando en el primer tiempo desde el minuto 3. Leo Fernández metió un tiro centro desde una falta que se cometió en las afueras del área. Charly González hizo la finta de que iba a rematar, pero esto sirvió para destantear un poco a Malagón y no sabía la dirección del balón, así que terminó votando e incrustándose en el marco de Necaxa. Que por cierto, también Leo Fernández tuvo que haber sido expulsado. Era segunda amarilla, incluso le metió ahí una plancha a un jugador de Necaxa. Pero afortunadamente, nos la perdonaron. Pero eso sí, Leo Fernández tuvo que estar expulsado desde el primer tiempo. Para el segundo gol, Valver Huerta hizo un gran movimiento que me recordó mucho al que hizo Oribe Peralta en la final de los Olímpicos. Entras por el segundo poste, haces un semicírculo para rematar solo al centro del área y clavarlo. Eso fue lo que hizo Valver, excelente. Centro, centro. La pelota pasa el remate. Valver Huerta, que este sería su segundo gol con los Diablos Rojos. El primero fue un tiro libre que remató con la cabeza, pegó en el travesaño y se metió. Y en esta ocasión, un tiro de esquina. Los dos a balón parado. Volpi se convirtió en héroe. ¿Por qué? Porque filtraron un balón que, por cierto, entre Mosquera y Rodríguez, ahí tuvieron ciertos problemas para saber quién iba por el balón, pero les filtraron esa jugada y Volpi tuvo que derribar al delantero de Necaxa para que no terminara en gol, lo cual fue una buena estrategia. Terminó amonestado, obviamente por cometer la falta en el área, pero atajó el penal. Volpi un poquito nervioso, un poquito, pero está reaccionando bien. Tuvo un par de dos salidas precipitadas, por eso menciono que se ve nerviosón por esas salidas. En el que salió a querer rechazar el balón, pero no le dio. El balón pasó de largo, pero atajó un penal y está teniendo un buen juego, sobre todo un buen juego de pies en la salida. Necaxa metió un gol también a balón parado desde un tiro de esquina en el que Volpi estuvo a nada de atajarlo, reaccionó muy bien, pero pues la misma jugada no le permitió terminar rechazando ese balón. Pero claramente se ve que toca el balón y lamentablemente fue el primer gol para Necaxa y así terminó el primer tiempo. Terminó el segundo tiempo ya, no con muchos cambios en el marcador. Un solo gol, más del Toluca, 3 a 1. Que vamos a hablar de él, Camilo Zambezo entró de cambio por Charlie González, que por cierto tuvo una tarde un poquito aburrida ahí arriba en la delantera. No tuvo muchos balones, jugó más de poste, jugando de espaldas a la portería, jugando más de apoyo, justamente es lo que es un poste de apoyo a los que vienen de frente a la portería. No tuvo muchas oportunidades de gol, pero Zambezo, la primer pelota que toca es para empujarle a las redes. Un tiro potente, cruzado, en la esquina izquierda inferior de Malagón. Entró muy bien el balón. Un penal bien tirado, no como los de la sub-20 contra Guatemala, pero es otro tema. Y con eso se sumó un 3 a 1 al marcador. Después Necaxa obviamente empezó a proponer más. Era el equipo obligado a buscar los goles del empate, victoria, etc. Estos no llegaron, pero Necaxa empezó a generar bastante peligro en la portería de Thiago Volpi. Thiago Volpi, que se mostró un poquito débil en las salidas, sobre todo en los tiros de esquina. No le daba el balón, se pasaba. Un poquito de inseguridad ahí, que yo creo que entrenando es como se soluciona. Y esperemos que Volpi trabaje en ello para que no vuelvan a suceder este tipo de inseguridades que puedan terminar en un gol. A Necaxa se le anuló el 3 a 2. El segundo gol se le anuló. ¿Por qué? Porque al rematador, al que empujó el balón, justamente en un balón parado, empuja el balón al arco, pero antes le pega en la mano. Y recordemos que todas las manos en ofensiva que terminen en gol se marcan como mano, independientemente si está arriba, si está pegada al cuerpo. Mano dentro del área de la ofensiva es mano. Y es por ello que el VAR le avisó a Santander que pues no tenía que contar el gol. Las conclusiones de este partido para el Toluca yo creo que son simples. Seguir trabajando en defensa. Tal vez me escucho un poquito precipitado, pero nos urge que Jareto Ortega se recupere de esa pequeña operación que le hicieron en la rodilla, porque Mosquera se está mostrando un poquito inseguro. Tanto en el gol como en el penal que Thiago Volpi atajó, se vio involucrado y errores un poquito graves. Entonces Mosquera ahorita está jugando de central. Jareto Ortega cuando se recupere puede entrar ahí y Mosquera quedar como un revulsivo. No sé qué opinen ustedes. El próximo encuentro es contra Atlas en el estadio Nemesio 10, que por cierto regresamos a casa, regresamos al infierno y regresa a una de las secciones preferidas por ustedes, los famosos soccer blocks. Los goles, las mejores jugadas, las reacciones del partido ahí, en el estadio. Así en primera, en primer plano. Como les gustan a ustedes todas las reacciones. Así que nos vemos el próximo video, que sería la previa del Toluca contra Atlas. Regresamos a casa y recuerden que el rojo es todo. Yo soy su amigo Tara. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!